Mitos de la humanidad El diluvio universal ¿Cómo comenzamos? ¿Dónde surgió la civilización? Los expertos han ofrecido muchas teorías basadas en lo que observan Pero ¿realmente lo sabemos? De vez en cuando aparecen pruebas que contradicen completamente todas las teorías En la congelada tierra de lo que queda de Siberia Se han encontrado especies perdidas de animales como el gigante mamut Desaparecido completamente por un repentino cataclismo global Se han encontrado mapas antiguos que muestran el continente de la Antártida siglos antes de que la descubriéramos Este mapa, que es de hace siglos Representa la verdadera configuración de la tierra de Queen Maud Que se encuentra aproximadamente bajo un kilómetro de hielo Y su verdadera configuración no se supo hasta 1949 Hace un siglo Que un arqueólogo concluyó que la ciudad antigua de Tiwanaku en Bolivia Era un observatorio estelar alineado con el sol y las estrellas A partir de ahí calculó que su edad sería de unos 17.000 años Su tesis fue ridiculizada hasta hace poco tiempo La única corrección que haría Es que ahora tenemos mejores medidas astronómicas Debido a los satélites y ordenadores Y supondría que la fecha debe ser de hace unos 12.000 años Pero, aún así, convierte a Tiwanaku En la ciudad conocida más antigua sobre la faz de la Tierra Los geólogos descubrieron que la gran esfinge de Egipto Ha sufrido una erosión durante siglos de incesantes e intensas lluvias Dichas lluvias solo pueden haber ocurrido miles de años antes de los faraones ¿Se construyó la esfinge mucho antes del comienzo de la civilización? La cuestión que aquí se plantea es toda la historia de la civilización Puede que no haya transcurrido directamente desde el estúpido hombre de las cavernas Hasta el más inteligente de nosotros Con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de dientes de rayas A veces las pruebas que se encuentran rompen todas las reglas En este programa encontraremos gente que está buscando precisamente esas pruebas Trazan nuevas teorías que puede que cambien nuestro punto de vista Sobre el curso de la civilización del hombre Esta enorme cara fue esculpida por el antiguo Olmes de México Se cree que es de hace al menos 2000 años Es indiscutiblemente africana Y se supone que los negros no llegaron a América hasta después de Colón En este libro, De la Atlántida a las Esfinges El autor Colin Wilson reúne pistas Que él cree que revelan las huellas de una civilización avanzada y perdida Que existió antes de que comenzara la historia El filósofo griego Platón Describió dicha civilización Destruida por un enorme cataclismo Y de la que le hablaron sacerdotes egipcios Él la llamó Atlántida Atlántida Un enorme cataclismo Sabemos de dicho cataclismo a través de otro mito El diluvio bíblico El arca de Noé Mito igualmente despreciado por los científicos Aun cuando rechazan el diluvio bíblico Y el arca de Noé como una fábula Los científicos están ignorando el hecho De que a lo largo de todo el mundo Hay cientos de mitos sobre el diluvio Aparte del de Mesopotamia o del Hebreo Que cuentan la misma historia del desastre mundial Que prácticamente eliminó a la humanidad Antes de la historia escrita ¿Existió realmente algo Como un diluvio? Y si fue así ¿Existía una civilización que surgió Antes que todas las demás? Estoy diciendo civilización No Atlántida Ya que en cuanto mencionas la palabra Atlántida Un científico gruñe o no Y deja de escuchar La idea del diluvio universal está más allá De la respetabilidad intelectual Pero ¿Cómo puede ser la ciencia misma imparcial? ¿Hace realmente lo que reclama hacer? Consideremos los hechos y empecemos desde ahí A través de la historia La ciencia ha tendido a centrarse más en sus teorías Que en los hechos Desde los hechos surge la teoría para explicarlos Otros se dejan a un lado Nuevos hechos pueden cambiar la teoría Pero con frecuencia son ignorados Llamamos a estos hechos anormales Pruebas que no se ajustan En su controvertido libro La arqueología prohibida Los científicos Thompson y Cremo Muestran qué pasa con las pruebas Que contradicen las reglas En los últimos 150 años Estos arqueólogos y antropólogos Han descubierto muchas pruebas Literalmente a la vez que excavaban Básicamente lo que encuentras Es algo que nosotros llamamos Un filtro del conocimiento Esto es una característica fundamental De la ciencia y de la naturaleza humana La gente tiende a filtrar Quitando las cosas que no se adecúan Así que en la ciencia te encuentras Con que las pruebas que no encajan En el paradigma aceptado Tienden a eliminarse No se enseñan ni se discuten Y la gente que dispone De cierta educación científica Generalmente ni siquiera aprenden Sobre ellas De lo que estamos hablando Por ejemplo Se demostró en Yatlico, México En 1996 Cuando la arqueóloga Jan Steen McIntyre Amenazó con cambiar completamente El punto de vista teórico convencional De que la humanidad es relativamente nueva En la mayor parte de la Tierra Que penetró en Siberia Hace unos 30.000 años Y definitivamente no en América Hasta hace aproximadamente 20.000 años En México Jan Steen McIntyre Descubrió herramientas de piedra Y huesos humanos Que fueron fechados Mediante diferentes test científicos Pensamos que teníamos Un yacimiento antiguo Esto fue en el 66 Y pensamos que quizás Eran de hace 20.000 años Cuando finalmente teníamos las fechas Resultó que era de hacía 250.000 años A decir verdad Hubiera sido feliz Con la fecha de 20.000 años De antigüedad Habría hecho mi carrera Por aquel entonces Era bastante naif Y pensé Perfecto Me voy a quedar con estas fechas Tenemos la información Tenemos los hechos Expongamos los hechos Y partamos de ahí No me di cuenta De que arruinaría mi carrera Se le han obstaculizado Todas sus oportunidades Profesionales desde entonces Se cerró el yacimiento Y le fue denegado El permiso Para futuras investigaciones Permanentemente E incluso a principios de año Después de tres décadas Los arqueólogos Descubrieron Huellas de humanos En Siberia De hace 300.000 años Fecha Que Jan Steen McIntyre No considera improbable Después de todo No es necesariamente Una conspiración deliberada En el sentido De que un grupo de personas Se reúnen En un cuarto de fumar Y deciden Vamos a engañar a la gente Es algo que sucede Automáticamente Dentro de la comunidad científica Cuando una prueba dada Discrepa Con la teoría predominante Entonces Automáticamente Se deja de hablar de ella No la divulgan Y eso significa Que la ciencia No progresa De la manera Que uno esperaría ¿Están pasando por alto Los científicos Pruebas del pasado Que hemos olvidado? ¿Pueden ser verdad Los mitos Que nos cuentan De que hubo Una civilización En este planeta Que se perdió Miles de años Antes de la historia Escrita? Un grupo de investigadores Nuevos Está buscando Precisamente Las anomalías Que la ciencia Tiende a desechar Se hacen preguntas Que puede que cambien Nuestro punto de vista Sobre el curso De la humanidad El fuerte Inca Del Sacsayomán De edad indeterminada Y construido por gentes Que no utilizaban Herramientas de metal Pesado ni cemento Ni conocían La polea La rueda O la grúa Mira esta piedra He contado Once esquinas Debe pesar Más de doscientos Coches familiares Y revela La increíble Destreza De esta gente En la construcción Estas cosas Revelan también Algo más Una increíble Habilidad Para manejar Cosas de este tamaño ¿Cómo demonios Consiguieron subirlo ahí? Bolivia Las misteriosas Ruinas De Tiwanaku Similar destreza Habilidades de construcción Avanzadas Lo que es inexplicable Las piedras que dan A este lado Están perfectamente Colocadas Cogimos una aguja E intentamos Insertarla en cada punto A lo largo de la unión Y era imposible Insertarla Cuando los conquistadores Españoles Preguntaron a los Incas Si habían construido El Tiwanaku Dijeron No, no lo construimos Estaba construido Hace miles de años Las pruebas Muestran que fue construido Por una civilización Avanzada Un descubrimiento Al azar Revela lo avanzados Que seguramente Habían sido Los bloques De la construcción De Tiwanaku No están unidos Con cemento Cualquiera que los separe Descubrirá El inesperado Despello de metal Que mantiene Las piedras juntas Lo que parece Increíble aquí Es que para mover Cada obra Donde se necesitaba Una grapa Tenían que tener Algo así como Una planta De fundición portátil Para mantener El metal En un estado De ignición Sin llama Y aquí hay un uso Similar de las Abrazaderas de metal Y piedras Unidas perfectamente Como esta En forma de L Con la misma ingenuidad Perú No Estamos un continente Más allá En África Egipto Tierra de las pirámides Las tres pirámides De Gizé Maravilla del mundo Antiguo El triunfo De otras gentes Que no conocían La rueda La polea O la grúa ¿Cómo fueron capaces De hacer un trayecto Tan alto Con bloques De construcción De 100 toneladas? Es una proeza Que la tecnología Moderna Tampoco puede explicar Ni imitar Soy ingeniero Y puedo decirte Que subir tan alto Bloques de este tamaño Requiere una grúa especial Entonces Gente que no tenía Estas grúas especiales Ni siquiera una simple polea O una rueda Y utilizaba herramientas De cobre ¿Cómo pudieron hacerlo? Bobal cree Que la gran pirámide De Gizé Fue algo más Que una tumba Que delata Un nivel inexplicable De alta tecnología En su libro Sobre el génesis Robert Bobal Y su coautor Graham Hancock Enumeran muchas Proezas inexplicables El experto en perforación Chris Dunn Esta es una increíble Obra maestra Un misterio ¿Cómo lo hicieron? El sarcófago En la cámara del rey ¿Cómo los constructores Primitivos Consiguieron hacer Coincidir el contenido Interior Con el de la misma Piedra del sarcófago Hasta llegar Al milímetro cúbico? Una proeza Que requiere Un conocimiento Sofisticado de física Un misterio Como la perforación Misma La manera típica De hacerlo Primitivamente Sería Con un taladro de arco Deslizarían la herramienta Dentro de la pieza Utilizando arena O diamantes Para mí esto Llevaría mucho tiempo Demasiados años Para hacerlo Entonces permíteme Que te pregunte ¿Cómo crees Que lo hicieron? Creo que tenían Que utilizar Algún tipo De herramienta eléctrica Hoy día Si fuéramos A taladrar esto Introduciríamos El taladrador En el granito A una velocidad De 2 10 milavos De milímetro Por revolución Del taladrador Ellos introducían Bastante más rápido Que eso Más rápido Investigadores Como Chris Dan Se preguntan Sobre el propósito De este instrumento En un fresco escondido Taladradores eléctricos Parece una conclusión Precipitada Todavía rastros De taladradores De alta velocidad Presentan misterios Sin resolver Ahora fíjate en esto El increíble trabajo De precisión La suavidad total De estos muros En la tumba Destinada A toros sagrados Y que prueba El tremendo nivel De destreza De estas gentes Pero por supuesto Esto se podría explicar Con cientos de hombres Puliendo Durante 10 años Pero que me dices De un misterio De verdad El misterio De los jarrones No como este Jarrón de cerámica Que acabo de comprar Sino de los hechos De alabastro Basalto Incluso diorita Que es la piedra Más dura De todas ellas El misterio Es este Es suficientemente Fácil ver Como puedes Agujerearlo Taladrando Completamente Hasta dentro Pero que me dices De estas piezas Alrededor de las esquinas La tecnología Moderna Es incapaz De hacerlo Y sin embargo Los antiguos egipcios Diseñaron miles De estas Algunas de ellas 2000 años antes De la civilización Que se supone Nació aquí ¿Cómo? El misterio Está todavía Sin explicar Inexplicable ¿Cómo pudieron Los constructores Alinear Las gigantescas Pirámides Impecablemente Hacia la dirección De los puntos Cardinales Perfectamente Este Oeste Y norte Sur Con una precisión No igualada Por los constructores Modernos La gran pirámide Parece ser un modelo Matemático Del hemisferio norte E incorpora Un valor trascendental Del pi del radio Del diámetro De la esfera A sus circunferencias Y un concepto superior De las matemáticas Está claro Que tenemos aquí Un sistema avanzado De matemáticas Y tecnología En un momento En el que se suponía Que no existía Y para conseguir Estos resultados Los antiguos constructores Tenían que usar Un ángulo De 52 grados Cualquier otro ángulo No valdría Pero nadie En Egipto Conocía Pi Ese valor Trascendental Está también Representado En el ángulo De esta pirámide Y el ángulo Extraño Que sus constructores Le dieron En Teotihuacán México La ciudad Que generaciones Posteriores De atemorizados Indios Llamarían La ciudad De los dioses Esta ciudad Fue más grande Que el imperio romano Lo que estamos viendo Es una serie De cuencos Que se llenaban De agua Cuyas superficies Suave Y como un espejo Reflejaba Los cielos Y su murmullo Servía también Como avisador De terremotos Estos templos En el lado opuesto Se cree que representan Cuerpos celestiales Una cosa Está clara Todo este lugar Parece tener Un tipo de obsesión Con la astronomía Y la eternidad En los equinoccios El 21 de marzo Y el 21 de septiembre Estas pirámides Representan Gigantes sombras A lo largo del eje Lo que hace de ellas Un perfecto reloj Para la gente Que estaba obsesionada Con la medida Del tiempo Y la precisión Como vinculadas Por alguna fuente Común Las civilizaciones Antiguas Alrededor del mundo Dejan ver Un sofisticado Conocimiento De los cielos Lo que todavía Tiene que explicarse Una fascinación Por el sol Y las estrellas Y por la precisión Del lento Y persistente Movimiento De la tierra Que hace que las constelaciones Parezca que viajan A través de los cielos Nocturnos Y de las épocas Los estudiosos afirman Que los antiguos egipcios No tenían un gran conocimiento De astronomía Pero aquí se ve claramente Su fascinación Y conocimiento sofisticado Del cielo Mira las constelaciones Del zodiaco Leo Tauro Piscis Y aquí la constelación De Orión Los antiguos egipcios Vieron la constelación De Orión Como su dios Osiris Señor de la muerte Los cielos nocturnos Y el más allá Bobal Encontró pruebas Del dios En todas las pirámides De Gizeh Es realmente Un misterio Pequeños ejes Señalando hacia arriba Solo ejes de ventilación Para los egiptólogos Pero los astrónomos Piensan diferente Para el antiguo Egipto Esto era Rostau Salida al más allá Reino del dios Osiris U Orión En el antiguo Egipto Orión Era Osiris El gran dios De la resurrección Esto es una reconstrucción Del cielo En el año 2500 Antes de Cristo Y fue increíble Descubrir esto Los rayos Conducen a Orión Y a la estrella Sirius Oisis Consorte de Osiris En textos antiguos Bobal encuentra Que deben haber servido En ceremonias secretas Para hacer que faraones Muertos Resuciten como estrellas En la constelación De Orión Uno de estos textos Dice Oh rey Que viajas Por los herpenteantes Canales de la Vía Láctea Al lugar Donde Osiris Reside Bobal Cree que Osiris Tenía importancia Tan crucial Para los constructores Que construyeron Las pirámides De Gizé Exactamente Como las tres estrellas En el cinturón De Orión Aunque parezca Increíble Esa correlación Fue solo el principio Descubrió Que los antepasados Habían dado nombres De estrellas A otras dos pirámides Contemporáneas Cerca de allí Miró entonces El desgastado plano Y se quedó anonadado La constelación De Orión El dios Osiris Estaba colocada En la misma posición En el cielo Que en la tierra México Donde Teotihuacán Presenta otro paralelismo La leyenda llama A esta La ciudad De los dioses Y sugiere Su propósito De transformar A los hombres En seres celestiales Como en Egipto Con las pirámides De Giza Los mitos Hablan de su significado Como reencarnación En las estrellas Este es el secreto De Teotihuacán Pero un enigma mayor Descansa en la pirámide Por encima de mí Cuando se excavó Por primera vez En 1906 Descubrieron Una enorme hoja De mica Ahora sabemos Que la mica Se utiliza En aislamientos eléctricos No tenemos ni idea Para qué querían utilizarla Lo que resulta Incluso más extraño Es que la mica Procede de Brasil ¿Te imaginas el problema De mover una pieza De mica De 30 metros cuadrados Hace 2000 años? ¿Cómo? ¿Y con qué propósito? No tenemos ni idea Tiwanaku Bolivia Otra cultura perdida Que delata La misma fascinación Por el sol Y las estrellas Hace cientos de años El arqueólogo Posnansky Observó Que el primer día De primavera El sol salía Exactamente Por el centro Del templo Era el principio De un importante Descubrimiento Posnansky Descubrió Que construyeron Este templo Como un observatorio Un enorme reloj Para medir La progresión Del sol Y podemos utilizar Estos alineamientos Astronómicos Para fechar el lugar A lo largo del año El sol sale Por diferentes puntos Del horizonte En el primer día De primavera Un observador Podría ver al sol Exactamente En el centro Al estudiar El complejo Trazado De Posnansky Se deduce Que en el primer día De invierno O de verano El sol saldría Por encima De las esquinas De las piedras Pero no era así Los arqueólogos Hoy día dicen Que es simplemente Porque los constructores Cometieron un error De construcción Después de observar La perfección Con que fue construido Este lugar Con piedras De 100 toneladas Sugerir tal cosa Como que las marcas De los solsticios Están equivocadas Me parece increíble Neil Steve Verificó los cálculos De Posnansky Al medir el ángulo De las esquinas Y comparar ese ángulo Con las posiciones Del amanecer Posnansky Pudo calcular Que el Tiwanaku Fue construido Hace 17.000 años En aquel entonces La inclinación Del eje de la tierra Era ligeramente Diferente a la de hoy En aquellos días Los soles de verano E invierno Habrían salido Por encima De las esquinas Sospecharía Que la fecha sería De hace Unos 12.000 años Y eso Debería plantear A cada uno De nosotros Un montón De preguntas Sobre el origen De la civilización ¿Dejó una civilización Perdida en el tiempo Sus huellas En varios lugares Del mundo? Sacerdotes egipcios Contaron al filósofo Griego Platón Que dicha civilización Había existido Hace 12.000 años Pero según la ciencia Esta civilización No apareció Hasta hace 5.000 ¿Podría haber aparecido Antes? El investigador John West Descubrió en Egipto Que la esfinge De Gizé No sufrió la erosión De la misma manera Que sus alrededores Erosionados por arena Y vientos Del desierto Al contrario La esfinge Presenta marcas De erosión Redondeadas Ondulantes No hay que ser geólogo Para mirar y ver Quién puede ser responsable De ese tipo de erosión Solo agua vertida a mares Por encima de los muros Del recinto Podría haber producido Esos contornos redondos Agua en el desierto Del Sáhara No en la época De los faraones Para ello Hay que retroceder Hasta el final De la era glacial Unos 10.500 años Antes de Cristo Miles de años Antes de que existiera Algún faraón Pero ¿Por qué tiene entonces La esfinge Cabeza de faraón? La cabeza Es desproporcionadamente Pequeña Vista particularmente Desde el aire Se ve que el cuerpo De la esfinge Es largo y aplanado Y la cabeza Parece como un alfiler Encima de él Para nosotros Esto es una indicación De que la cabeza Ha sido reesculpida En otras palabras En un momento dado De su larga historia La cabeza era redonda John West Cree que la esfinge Fue originariamente Un enorme león Que un desconocido Grupo de escultores Esculpió en la roca Miles de años Antes de Cristo Sufrió la erosión Cuando al final De la era glacial Cambió el clima Causando lluvias Incesantes Durante siglos Solo miles de años Después Esculpieron los faraones Su cabeza A su propia imagen ¿Es la esfinge Dos veces más antigua De lo que pensábamos Hasta ahora? Los egiptólogos Ridiculizan esta teoría Pero los geólogos Se limitan a decir Que los hechos Están ahí Más extraño aún Según Robert Bobal Las pruebas astronómicas Sugieren que Las pirámides de Gizé Parecen todas ellas Apuntar a esta Increíble antigüedad El trazado de Gizé Coincide misteriosamente Con la posición De Orión En el año 10.500 a.C. Cuando la esfinge Parecía un león Su propia imagen En los cielos Cuando Orión Empezó una lenta Ascendencia A través de las épocas Señalando una nueva era El ajuste de Orión A esa fecha distante Corresponde precisamente Con las tres pirámides Pequeñas detrás De las mismas pirámides Y hay otros muchos Hechos sorprendentes Que proporciona La astronomía Esto coincide Exactamente Con las ideas Que se han venido Desarrollando En el análisis geológico De la esfinge Así que hay justo Dos ciencias Indicando que la esfinge Podía ser De hace 10.500 años Antes de Cristo Egipto Egipto sufrió Importantes y dramáticos Cambios Al final de la era glacial Particularmente Alrededor del 10.500 a.C. Cuando unas inmensas E increíbles inundaciones Cubrieron toda la llanura Terminaron tanto Con el valle del Nilo Como con el delta en general 10.500 años Antes de Cristo Época de inundaciones ¿Podrían los diseñadores De XC Señalar esa distancia En el tiempo? La época En que el mito Cuenta que el dios Osiris Y sus ayudantes Ascendieron del caos Para traer los primeros Frutos de la civilización ¿De dónde venían? Un dios Que era similar Al señor Del antiguo Tiwanaku En Bolivia Aquí está el misterio De la ciudad De Tiwanaku El dios al que peneraban Alto Barbudo Descrito como blanco Viracocha Surgió de los tiempos Del caos Y de la destrucción A través de las aguas Para traer algún tipo De renovación A la raza humana El dios blanco Viracocha En México Se le llama Quezacoatl Que vino con otros Para traer los primeros Frutos del conocimiento Su imagen está Por todo Teotihuacán La serpiente Emplumada Símbolo enigmático Del dios Quetzalcóatl Quien vino al este Después de tremendos Cataclismos Para traer la civilización A esta parte del mundo ¿Podrían los dioses Como Osiris Viracocha Y Quetzalcóatl Haber sido personas reales Que vinieron de muy lejos? Supervivientes De un cataclismo Que había destruido Sus hogares Y civilización La pregunta Que nos hacemos Es la siguiente ¿Existió alguna Remota civilización Sin identificar Que conectó Egipto México Y Sudamérica Y dejó sus huellas Sin embargo Difíciles de identificar En un tipo De conocimiento? Tomándolo aisladamente Estoy de acuerdo Cada trocito De prueba Revela poco Pero consideremos Todos estos elementos En común juntos En ambas civilizaciones Había enormes pirámides Alineadas exactamente Con los puntos cardinales Incorporando Conocimientos avanzados De matemáticas Ambas demostraron Tener un conocimiento Increíble De astronomía Expresado En los grandes monumentos Sagrados Que erigieron Aunque no conocían Ni la polea Ni la rueda Ambas Ambas podían construir Utilizando grandes piedras Finamente unidas En un estilo único De construcción Con esquinas en forma De L Y abrazaderas De metal Y ambas culturas Utilizaron el procedimiento De momificación Para preservar Y honrar A sus muertos Aquí se encontró Una nueva e increíble pista Cuando la doctora Balabanova De la Universidad De Ulm Descubrió para su sorpresa Que muchas momias De Egipto Contenían cocaína Y nicotina Originarias De Sudamérica Recibí montones De cartas Que eran casi amenazantes Cartas insultantes Que todo eso No tenía sentido Que estaba fantaseando Que era prácticamente Imposible Porque estaba comprobado Que antes de Colón Esas plantas No se encontraban En ningún otro sitio Excepto en América Pero su investigación Se repitió En cientos de momias Y pudo comprobarse Sin ninguna duda Pudieron en verdad En un pasado lejano Cruzar los mares E influir en las culturas De ambos lados Del Atlántico La idea es incluso Sugerente Por lo que no está aquí México Antigua cultura De los mayas Los sacerdotes mayas Tenían mesas Para predecir Los eclipses De sol y de la luna Pero hay algo Muy raro Sobre los mayas Nunca comprendieron El principio básico De la rueda Fueron capaces De visualizar La eternidad Como ninguna otra Cultura anterior Pudieron pensar En millones de años Y sin embargo Nunca aprendieron A pesar un saco de grano Sofisticada civilización Que al final murió Porque no supieron Desarrollar Métodos agrícolas Sencillos Para poder alimentar A sus propias gentes Lo que estoy sugiriendo Es posible Que sencillamente Heredaran Una parte específica De sus conocimientos De una civilización Más antigua Y sabia Conexiones Conexiones A veces las pruebas Están ahí Para que las veamos Todos El antiguo Olmes En México Les puso a sus gobernantes La cara de un africano ¿Y qué me dices De esto Esculpido por estos Mismos Olmes? Es genéticamente Imposible para los indios Tener barba Y tienes esta cara De un blanco Caucasiano Esculpida hace Dos mil años Antes de que los españoles Llegaran por primera vez Al nuevo mundo Caras de África Y del Cáucaso Esculpidas muchos siglos Antes de la llegada De Colón ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo llegaron a influir En la cultura más antigua De Centroamérica? La cultura madre de México Todo lo que los arqueólogos Saben es que de repente Aparecieron Completamente evolucionados Alrededor de 1500 años Antes de Cristo Sin señales de desconexión En el desarrollo Esta gente Cuya expresión Característica Eran enormes caras Esculpidas en piedra Cabezas de caucasianos Y africanos Parecen haber aparecido De no se sabe dónde Oaxaco Antigua ciudadela Del monte Albán Aquí Más al sur de México Se encuentra Lo que parece El último registro De estos hombres misteriosos Ya que estas figuras Esculpidas en piedra Parecen ser las figuras Muertas en batallas Desnudos Desesperados La mayoría de ellos Castrados Esto puede ser el punto Donde estos hombres Desaparecieron de la historia Entonces Una sofisticada civilización De navegantes Cruzó el Atlántico Siglos antes de Colón Hay pues Otra parte de las pruebas Estos mapas antiguos Que sugieren Que antiguos navegantes Poseían un conocimiento Del mundo Que nunca antes Se ha explicado Un puzzle Para los científicos A lo largo de este siglo En 1513 El almirante turco Piri Reis Planificó partes del mundo Nunca antes vistas Colón exploró Las zonas del Caribe No hizo el recorrido Desde Sudamérica Hasta la Antártida Nunca estuvo cerca De esta zona Pero estos mapas Muestran todas esas características Con bastante precisión Antes de que Colón O cualquier otro Explorador europeo Hubiera alcanzado Estas zonas Este mapa Que es de hace siglos Representa La verdadera configuración De la tierra De Queen Mouth Que se encuentra Aproximadamente Bajo un kilómetro de hielo Y su verdadera configuración No se supo Hasta 1949 Inexplicable Durante tiempo Han considerado La extraña proyección Utilizada Se encontró Semejanza A la utilizada En un submarino Nuclear moderno Que mide el mundo A medida que se mueve Desde el centro De donde parte En este caso El centro era Siene Egipto Cuna de antiguos cartógrafos Lo único que el mapa Parece distorsionado Pero muestra Con bastante exactitud Esta parte del mundo Y hay más Para mí El aspecto más significativo Del mapa De Piri Reis Es el hecho De que describe Las longitudes Con bastante exactitud Algo que los europeos No fueron capaces De hacer hasta el siglo XVIII Y este es el siglo XVI Distancias Esta historia Comienza en estas playas En 1707 Cuando la flota inglesa Navegaba desde el Mediterráneo Hasta las costas De Inglaterra En aquellos días Era bastante fácil Determinar A qué distancia Estaba el norte O el sur Midiendo el ángulo Que el sol Y las estrellas Hacen con la superficie De la tierra Pero no existía tecnología Para determinar A qué distancia Quedaba el este O el oeste Distancia Bien El admirante Sir Cloud Leslie Shaffel Se enfureció Cuando un marinero De un país Del oeste Le dijo Que estaba A unas 20 millas Más allá del este Y era probable Que naufragara La flota En la costa Cuando los oficiales Le aseguraron Que el curso Estaba bien Hizo que colgaran Al marinero Por insubordinación En sus últimos Momentos de muerte Debió haber deseado No haberlo hecho Se encontraban Barcos a miles Pero ahora La pérdida De toda una flota Dio lugar A la búsqueda De un reloj Preciso Que pudiera Calcular la longitud Pasarían Dos generaciones Antes de que Finalmente se creara Aún así El mapa De Piri Reis Era 250 años Más antiguo Mostrando ya Al conocimiento De las distancias En el mapa De Piri Reis Se menciona El hecho De que es copiado De fuentes De otros mapas Estas son copias De copias De otras copias La mayoría De la gente Que ha investigado Cree que los mapas Pueden datar De la época De Alejandro Magno Pero realmente Son aún más antiguos Mapas del mundo Diseñados Antes de que Aprendiéramos A navegar los océanos Inexplicable Tecnología De construcción Conocimiento Sofisticado De matemáticas Astronomía Si hubo Una tecnología Tan avanzada Capaz De pasar Su conocimiento A los constructores De la esfinge Y a las gentes De los andes En México ¿Qué pasó ¿Qué pasó con ella? Platón dice Que hubo Una civilización Tecnológicamente Avanzada Capaz De navegar Por los océanos Del mundo Atlántida Descansando En un enorme Continente Al rechazar Una civilización Perdida La ciencia Rechaza Igualmente La noción De una catástrofe Mundial El que la destruyó Pero lo que nos cuentan Platón o la Biblia Encuentra apoyo En otras partes El Popol Vuh El libro sagrado De los mayas Habla de unas enormes Olas e inundaciones Y de que los cielos Se oscurecieron Durante meses seguidos De increíble frío Negras lluvias Y granizo Los hombres De la antigüedad Hablaban de tiempos De caos Inundaciones Y oscuridad De donde los dioses Surgieron para dar forma A las tierras de Egipto El disco solar De los aztecas Habla de cuatro ciclos De destrucción Inundaciones Fuegos Vientos Y sangre De las guerras Y de prever El fin del mundo A consecuencia De grandes movimientos De las entrañas De la tierra Los mitos En otros lugares De la antigua América Hablan de inundaciones Y diluvios apocalípticos De fuego De erupciones Volcánicas Y de terremotos Hablan con inquietante Realismo De un pasado Que no pueden recordar Claramente Ni tampoco olvidar Los estudiosos Se inclinan a creer Que la inundación Es una fantasía De antiguos poetas Pero supón Que los estudiosos Están equivocados Supón que una serie De catástrofes Naturales Terribles Redujeron A nuestros antepasados A unos pequeños grupos Que vivían muy lejos Unos de otros Y repartidos Por todo el mundo Lo que estamos buscando Es una época Que encaje perfectamente A los mitos Como el zapato de cristal Al pie de Cenicienta Una pista La Brea Tar Pit De California Sepultura masiva De millones de animales Convertida ahora En atracción turística En el fondo de la superficie Se encuentra El sad lake All file El asfalto Se escurre A través de las grietas Y fisuras Como un tremendo Matamoscas Que captura Animales En el asfalto Tenemos increíbles Recursos aquí De animales Atrapados De esta forma Durante los últimos 40.000 años Es como leer Un libro De tiempos antiguos Cuando los animales Que abundaban Nunca pensamos en absoluto Que fueran originarios De América Mammoths Elefantes Rinocerontes Osos perezosos Gigantes Incluso caballos Y camellos Pero entonces Una enorme catástrofe Los hizo desaparecer Aparentemente En cuestión de décadas Alrededor del 10.500 Antes de Cristo Hace unos 12.000 años Los animales grandes Cualquier animal más grande Que un coyote En gran medida Se extinguieron En unos cientos De años Sí Esa en efecto Es una gran catástrofe La prueba De una catástrofe La edad Del hielo Hace unos 12.000 años Las temperaturas Que habían permanecido Relativamente estables Durante miles de años De repente Subieron muchísimo Un asombroso aumento De más de 5 grados En un periodo De 3 a 10 años Solamente Este es el increíble Descubrimiento De los científicos Que perforaron En la capa de hielo De Groenlandia Para investigar Los cambios atmosféricos Al núcleo de hielo De Groenlandia Alguna gente Lo ha llamado La piedra roseta Del clima Ya que es posible Ver cómo puede cambiar El clima Tan rápidamente Es realmente Un gran descubrimiento Y este cambio Ocurrió entre 3 años Y un par de décadas Próximas A lo que vemos Hoy día Hemos encontrado Cambios increíbles En la química Del hielo Y encontramos Que durante un tiempo Cuando las capas de hielo Empezaban a fundirse Encontramos Más señales De deposiciones volcánicas Y de mayor magnitud Más concentraciones Que en cualquier Otro periodo En los últimos 110.000 años Que habíamos medido Movimientos volcánicos Sin precedentes Acompañados de cambios Bruscos de temperatura Y enormes inundaciones Capas de hielo De más de una milla De espesor Se derritieron En décadas El nivel del mar Subió hasta por encima De los 1500 metros Aparecieron mares Donde había habido tierra Se podía caminar Desde Gran Bretaña A Escandinavia En un tiempo En el que la revolución Climática Dio forma Al mar del norte Fueron tiempos En que grandes inundaciones Cubrieron las planicies De Norteamérica Por eso Ese esqueleto De ballenas Fue encontrado En Michigan Un tiempo De cataclismo Al final De la edad De hielo Que puede Que se ajuste A los mitos Solo en el nuevo mundo Alrededor de 70 Clases de animales Se extinguieron Mamuts Osos Perezosos Gigantes Camellos Caballos Lo pondré En perspectiva En los 200.000 años Anteriores Menos de una tercera Parte De ese número Desapareció Para siempre Y el mismo Modelo Extraordinario De extinción Se repitió En Europa Y así En Siberia Y en Alaska Se encontraron Masas de huesos De millones De animales Que perecieron En un cataclismo El mamut gigante No fue víctima De los cazadores Prehistóricos Sino de una Catástrofe natural A finales del siglo Cazadores siberianos Se tropezaron Con el cadáver De un enorme animal Cuando se desenterró Y transportó Se encontró Que su estómago Contenía plantas Sin digerir Procedentes De climas templados El animal Había sido Totalmente congelado Más rápido De lo que cualquier Moderno congelador Es capaz Lo que es cierto Es que hace unos 12 o 13.000 años Un terrible frío Abatió Siberia Y no ha parado Desde entonces El misterio De los mamuts Congelados Ha dado lugar A algunas Extrañas anécdotas Algunas ciertas Y otras no Como la historia De los filetes De mamut Servidos en Fairbanks Alaska Lo que es cierto Realmente Es un informe Del siglo XIX Del naturista Ruso Baron Rangel Que descubrió La isla de Oso Que se encuentra Al norte de Siberia Y donde la arena Estaba sujeta Literalmente Por arrecifes De hueso Y colmillos De mamut Y otros animales Que habían desaparecido En alguna extraña Catástrofe primitiva La extinción Masiva La tremenda Actividad volcánica La rapidez Con que se derritió El hielo Parece sugerir Que tuvo lugar Una increíble Revolución del clima Hace 12.000 años Parecen existir Algunos factores Pero no sabemos Exactamente Cuáles El fin De la edad De hielo ¿Qué es lo que hizo Esta revolución? Aquí está La gran cuestión ¿Qué produjo El cataclismo? Una de las mejores ideas Que se han propuesto Es del americano Charles Hubgood Que sugirió algo Que llamó Desplazamiento De la corteza terrestre Que significa Que toda la corteza De la tierra Se cambió De sitio De repente Toda la cáscara exterior De la tierra Es solo una tercera parte De la masa De la tierra Se perdió Se volvió Como la cáscara De una naranja Más fina Que la cáscara De un huevo La corteza De la tierra Se apoya En un líquido Interior fundido La teoría Que rige La corteza De la tierra Es la de las Placas tectónicas Los continentes Poco a poco Se fueron separando A lo largo De miles De millones De años Aunque la ciencia Rechazó Esta teoría Durante más De medio siglo Y ahora Igualmente Rechaza la idea De que la corteza Terrestre Pueda moverse Como una unidad Pero un científico Estaba fascinado Con la idea Si hubiera vivido Más tiempo Se hubiera considerado Más seriamente La teoría Del desplazamiento De la corteza terrestre Su nombre fue Albert Einstein En resumen Esto es lo que expuso Cuando di con el trabajo De Hapwood Me quedé fascinado Era una idea Tan simple Pero que explicaba Un gran número De problemas Hapwood tenía La teoría La cuestión Era cuál era El mecanismo Que ponía La enorme cosa En movimiento Y fue Einstein Quien planteó La idea La enorme cantidad De hielo Acumulado Alrededor de los polos Pudo hacerse De tres kilómetros De grueso Hielo Que se extendió Hasta el centro De América Estos incontables Billones de toneladas De hielo Si se formaron De forma desequilibrada Podrían haber causado Que toda la tierra Vibrara como una rueda Con un gigantesco peso Colocado en su borde Esta vibración De hecho Sería suficiente Para causar Ese cambio De la corteza terrestre Hace 55.000 años El polo norte Estaba colocado Cerca de Europa Pero de repente Se desplazó A Hudson Bay En Canadá Alrededor de 12.500 años Antes de Cristo Lo hizo de nuevo Hasta donde se encuentra Ahora O es mejor decir Que las tierras Y los mares Han sido arrastrados A lo largo del polo Impulsados por el desplazamiento Repentino De la corteza terrestre Y si fue así Esta es una de las cosas Que habría pasado Al final de la edad El desplazamiento Impulsó a América Fuera de la zona polar El mar A su norte Se congeló Con una capa fina De solo milímetros De espesor La enorme capa De hielo Que había sobre Norteamérica Se derritió En pocos años Lo que es interesante Sobre la teoría Sobre la teoría De Habgut Que se enteras Desaparecerían Si el desplazamiento De la corteza terrestre Causó el diluvio Que destruyó Una civilización ¿Dónde estaba Esa civilización? Investigadores Creen haberla Encontrado en Grecia En la isla de Santorini Destruida una vez Por una enorme erupción O en la antigua Troya O en la isla germana De Elígolan Casi barrida Por el mar del norte Han buscado Continentes hundidos En el océano Atlántico Pero no se ha encontrado Nada Y es exactamente Este problema Lo que ha echado Por tierra La Atlántida De Platón Como una proposición Seria Para serios estudiosos Oceanógrafos Han cartografiado Los suelos submarinos Y simplemente No existe Ningún continente perdido O si lo hay En lo que nos cuenta Platón Sobre la Atlántida La describe Con montañas En medio del océano Y el océano verdadero Es por supuesto El océano del mundo Es más tarde De cuando empezamos A dividir el océano En diferentes partes Llamándolo Atlántico O Pacífico Etcétera En realidad El mundo tiene Un solo océano Y los mitos De alrededor Del mundo Son bastante explícitos Sobre qué pasó El Zen Vesta De la literatura Vedic Describe la isla No solo destrozada En un diluvio Sino cubierta De hielo y nieve Así buscamos Una isla cubierta De nieve En medio del océano Y la gran candidata Es la Antártida Si el polo norte Se desplaza También lo hace El polo sur Flemaz Cree que hace 12.000 años Parte de la Antártida Se encontraba En zonas templadas Y podía haber Albergado Una civilización Cuando el continente Desapareció Por el peso del polo Es la explicación Que encuentra A los mapas Que muestran Partes de la Antártida Según están Colocadas Bajo el hielo El almirante turco Piri Reis Demuestra tener Conocimientos De la Antártida Que no debería Haber tenido Tanto el departamento De cartografía De la Armada Como del ejército Del aire Nos dicen Hemos hecho Comparaciones De picos salientes De las montañas Les encontramos Una sorprendente Coincidencia Tenemos que destacar Que no estamos Hablando de un mapa El mapa De Piri Reis Que podría ser Discutido Sino de docenas De mapas Por ejemplo El mapa De Phineus De la Antártida Es bastante preciso Mostrando sistemas De ríos Que existen Pero que eran Desconocidos En el siglo XVI No se descubrió La Antártida Hasta aproximadamente El año 1800 ¿Cómo pues Pudieron los cartógrafos Registrarla gráficamente? Solo según Flemad Si lo hicieron De copias De copias De mapas Milenarios Información Que sencillamente No debería Estar ahí Hace solo Unos 25 años Que sabemos Que debajo De la capa De hielo De la Antártida Existen Algunas islas Un continente Un mar congelado Entre ambas Sin embargo La información Estaba ya En este mapa A lo que me refiero Es que estas islas Corresponden a esta zona Y los tipos de nevadas Por aquí Son muy intensas Prácticamente Nada por aquí Estas islas De abajo de aquí Se unirían Antes de que se juntaran A la masa continental Por lo que hubo Caminos por aquí Durante varios miles De años Y estos Fueron probablemente Caminos por aquí Antes de que se juntaran Lo que se describe aquí Es algo que creo Ocurrió hace unos 8000 años No posterior a 6000 años Antes de Cristo No hay forma de saber Cómo ocurrió Excepto suponiendo La existencia De una civilización Que tuvieron ciertos Conocimientos De cartografía Y navegación Que fueron reinventados De nuevo En nuestra época Fue el comienzo De la civilización humana Más antiguo De lo que pensamos Se puede pensar Que muchos elementos En este programa Solo añaden Insensatas sugerencias Que tomadas aisladamente Pueden ser Todas ellas discutidas Pero si se ponen Todas las piezas Juntas Como las de un puzzle Se empieza a visualizar Un modelo Como el que surge De los mitos Una civilización Que desapareció Y fue olvidada Mucho antes De la historia escrita De la historia De la historia De la historia De la historia Gracias por ver el video.